Venga muy buenas tardes, muy buenos días, como es la cunsa hoy. Venga muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que voy a ver el video. Ya, ya, quizá vamos. Un saludo a todos los suscriptores y besos para aquellas hermosas chicas y aquellos compañeros tan guapos que tenemos con otros suscriptores. Y ahorita Melissa y Chico van a un concurso. ¿De las gelatinas? El concurso es de las gelatinas. ¿Y de qué se trata la gelatina? A ver, ¿quién termina más antes? Se trata el concurso de comer gelatinas. De comer gelatinas, pero que termine más antes el ganador. Va a haber un minuto, aquí hay 20 gelatinas. El que, en ese minuto, el que se termine más antes o el que ha comido más, en ese minuto, ese es el ganador. Y aquí, y aquí mi tía nos va a dar un premio. ¿Premio? Y dice China que me va a ganar, porque dice que él le va a hacer así y se lo va a meter en la bolsa. ¿Y ustedes opinan que quién cree que va a ganar? ¿Cómo crees? ¿Quién cree? ¿Vos crees que vamos a ganar? ¿Y vos? Porque vamos a ganar. Como dice alguien, no va a decir nombre, pero dijo, va a suceder lo que uno piensa. Con todos los poderes. Hay que dar seguridad. Cuéntate tu tres y pasamos ya. A la una. A la dos. Y a las tres. ¿Monteo ya? Yo no puedo abrir esto. No, chiquito. No, chiquito. No creo, no creo, no creo, no creo. ¿La mesa? No, 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 no. ¿El chino te va a ganar? ¿El chino te va a ganar? No, 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 no. ¿Está revolviéndolas ahí? No, 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 no. Ya casi. Dale, chino, metele chino. ¿Vas a ganar chino? Chino, chino, chino. ¡Tiempo! ¡Ah, me cayó ahorita! No, 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 no. Nada, nada. ¿Dale, dale? Ya pasó. Dale, dale. Ya pasó tiempo. Ya, ya pasó. Pero yo no puedo cortar. Ah, pues ya no, esa ya no cuenta. Un minuto exacto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todavía no. Yo tengo 10 aquí, entonces, ¿qué le dije que me comí 10? 11. Chino tiene 11, pero con la que se comió de último tenía 12. Se comió 8. Entonces, yo me comí 10. Así que le gané. ¡Lento, pero seguro! ¡Qué reto! ¡Qué reto! ¡Qué reto! Le vamos a poner a los perdedores, porque el ganador... A ver, no me digas. Bueno, le vamos a poner. Darle. ¿Comprendió? ¿Qué reto? ¿Qué reto? No sé. Calma, pues, y eso ya terminó, ya no lo compro. Pero tan buena. Pero tan buena. Y entonces... Pues 10 minutos. Pues sí, ¿qué reto le vamos a poner? Míralo. ¿Qué reto? ¡Cálmese, cálmese, cálmese. Ya ahorita quiero... ¡Ceh, ha! ¡Cálmese! ¿Qué reto, pues? ¡No! ¡Míralo. ¡No, no, 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 no! ¡Tá, ¡tá! ¡Tá, ¡tá, tá! ¡Tá, tá, tá! Otra cosa, entonces ¿qué más de lectura? Otra cosa, entonces ¿qué más de lectura? Otra cosa. No. ¿Cómo de relajarse? ¿Cómo de relajarse? No, porque es el que le gusta. No, otra cosa. ¿Qué más de que le vaya a decir, que está aquí al seguro? No, no. No, no, no. Y me vaya a decir un tía a alguien. Le decía, hola tía, y la madre se va a quedar con alguien del conocido. Hola tía! Hola tía, hola tía. Para que no hay nadie para que no hay otro. Para que no hay otro. Se me vaya a meter al mar. Vamos a meter a la piscina. se las acabo se las acabo de decir no, 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 que no esta para esto que? las agujillas son las que me compraron pero ustedes pero el resto no lo han perdido que si los chinos se las esta comiendo todos los chinos si miren esta niña mira el cifote de Lisa le gusta la gelatina tiene que comprarle bastante gelatina entonces chino que vaya a dar una vuelta corriendo por todo el cebolado se da dos vueltas a correr los camas cobran hay alguien que cobran tu para apagar y entonces que? que se meta a la piscina aquella que esta seca a correr entonces no 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 entonces que vale? que vale? vaya baila pues así como baila en la casa y yo cual es la música que temos que bailar? saluditos a todos los que vieron el video y hable fuerte porque no se oye y hasta aquí el video de hoy no olviden activar la campanita no olviden darle like y compartir el video besos bendiciones a todos bye besos a todos